La lucha contra la contaminación es una de las tres tareas principales identificadas por las autoridades sinas en la búsqueda del desarrollo económico de la nación. En los últimos cinco años, el número de días con gran contaminación aérea en ciudades clave se ha reducido a la mitad. Las áreas forestales se han expandido en torno a los 100.000 kilómetros cuadrados. Las zonas desertificadas en las que actualmente hay cultivos han experimentado una reducción de 2.000 kilómetros cuadrados. Uno de los mayores logros es el cumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Contaminación Aérea. La densidad de las partículas PM2.5 en áreas clave disminuyó en torno al 30%. En esta línea, la densidad del PM10 cayó casi un tercio y el dióxido de azufre registró una bajada de casi un 40% en 338 ciudades monitorizadas. El gobierno chino continuará combatiendo la contaminación aérea y optimizará la estructura de consumo de energía de la nación durante los próximos tres años. El objetivo es conseguir que, para 2020, la calidad del aire sea buena o excelente el 80% del año. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.